Si nos quedamos callados, no le vamos a hacer un bien a México. Y no es cierto que con negociaciones individuales, cada gobernador con el gobierno federal va a sacar más para sus estados. Si el barco se hunde, nos hundimos todos. Yo no he visto un barco que se hunda y sobreviva un camarote. También hay que pensar en la posibilidad de, si no se modifican estas reglas, descoordinarnos de la federación los estados que podamos hacerlo en función de nuestro propio producto interno bruto y nuestras propias capacidades económicas y productivas. Yo no veo de otra y no veo signos de que esto vaya a cambiar. Entonces hago un momento, un llamado respetuoso, pero claro, de nuestras preocupaciones. En el centro de la preocupación no está el gobernador o el gobierno de Chihuahua. Está el futuro del Estado y de México y su economía. Así que sin más, sean bienvenidos al Estado libre y soberano de Chihuahua. El plan que hemos elaborado de emergencia es para el apoyo y protección de la salud, del empleo y del ingreso familiar. Tenemos tres grandes objetivos. Salvar las vidas. Salvar el mayor número de vidas en el Estado de Chihuahua. Proteger y cuidar el mayor número de empleos y salir en apoyo de la gente que más lo necesita, la gente que vive el día, la gente que va a perder su ingreso y necesita del apoyo del gobierno para sacar adelante a su familia. Y eso es lo que el plan, por lo menos en esta etapa de contingencia, va a asegurar. Porque vamos a condonar a partir de abril y mayo el 100% del impuesto sobre nóminas a empresas con menos de 50 empleados. Vamos a conceder un descuento del 50% en abril y mayo a empresas de entre 51 y 90 empleados. Incluso a las grandes empresas, por ejemplo, la industria maquiladora de exportación, vamos a darles una prórroga del 50% en los meses de abril y mayo para que sean pagados en noviembre y diciembre. Porque para todo tipo de empresas hemos formulado algún apoyo, algún estímulo, algún descuento, alguna prórroga. ¿Por qué? Porque las empresas son las fuentes de nuestros empleos y porque los empleos es lo mejor que pueda tener una persona para salir adelante en la vida. Los apoyos sociales son importantes, pero son temporales. Lo que es permanente es un empleo. Lo que permite crecer a una persona es el empleo. Y los empleos los generan las empresas.